Está con nosotros Adriana Nielsen, como invitada, y que nos va a hablar del tema. Bienvenida. Qué gusto estar acá. Bueno, un gusto para nosotros también. Lo tenemos también acompañado por Ariel Méndez. Él es nuestro conector de las estrellas a la Tierra. Empezamos con las estrellas, con Mimi Ciroco, y ahora vamos a la sabiduría de la Tierra. Y Adriana vino también con una invitada muy especial, que la está acompañando por estos días en Buenos Aires. Y que fue una sorpresa. Así es. Es un honor tener a Nana Marina. Ella es de Calendario Maya, de Guatemala, llegadita hoy a la mañana. Bienvenida también. Y como tengo la suerte de tenerla en casa, dije, bueno, Nana estaba disponible y se vino conmigo acá a la radio. Bueno, bienvenida. Muy bienvenida aquí a la radio también, ¿eh, Nana? Nana, si podés córrate un poquito más, porque en el... Mirá, si no salís... Ah, ahí está. Así la tenemos en pantalla. Si no veíamos la mitad de Nana. Para los que nos siguen en la web, en ecomedios.com y la transmisión en YouTube, que después van a poder tener cuando ustedes quieran, en el canal de YouTube de la radio, Ecomedios. Allí vamos a tener la nota completa. Bueno, metemos un tema porque tenemos unos 15 minutos. Nosotros estamos acá porque empezó Pi-Q-100. ¿Es así? Fi. Fi. P-H-I, ¿no? Fi, no es pi. Ok. Es la letra griega. Es la letra griega F, que se adjudicaron a Fidias, el escultor griego, el Partenón. Y con esa letra se reconoce el número de oro, que es 1,618. ¿Que representa qué? ¿El metro de Dios? Para los que quieran empezar a investigar, ya les doy la página, que es phicuisine.com. Si quieren entrar, ya tienen información. Mirá, voy a tomar justo lo que decía Carlos recién del tema del Premio Nobel de Medicina. Los Premios Nobel de Medicina que sacaron el premio por el tema de encontrar proteínas que regulan los ciclos circadianos. Bueno, me tomé el pequeño trabajo, que después se lo voy a mandar como enlace a la radio, de solapar, digamos, en una transparencia, los ciclos circadianos con los ciclos de Fi, según la rotación del ángulo aureo. Ahora voy a explicar muy brevemente qué es esto. Sí, por favor. Pero coinciden 100%. Los ciclos circadianos son muy antiguos. Ahora lo que han descubierto es, digamos, que hay unas proteínas que aparecen y desaparecen durante el día y que son las que regulan nuestros ciclos vitales. El tema es que, digamos, hay un ángulo, que es el ángulo aureo, que es 137,5 grados, y que es el ángulo que tienen las plantas, las plantitas, tienen ese ángulo, utilizan ese ángulo para rotar las hojas, para que cada hojita tenga y se pueda nutrir con la clorofila. Quien tenga en este momento una planta cerca... Yo lo dibujé, es un obtuso, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Clérice. Ahí, allá. Me encantan las números. Exactamente. Bien, bien, señor. Y eso, si uno ve una planta, la ve... Si la ves desde arriba, las hojitas, podés comprobarlo, podés verificar que cada hojita, si, digamos, haces centro en una y haces rotar 137,5 grados en otra, vas a ver que todas están en ese... aproximadamente en esos ángulos. Sería como el diseño con el cual está hecha la naturaleza. Sí. Un diseño original que se repite desde siempre. En ese ángulo encuentran lo que necesitan. Exactamente. ¿Sabés por qué, Carlos? Porque la hojita que está abajo de todo, que es la más chiquitita, que acaba de brotar, si no tuviese la oportunidad de tener un espacio para poder, digamos, que no le solape ninguna más grande que esté arriba, no podría ser ningún proceso de fotosíntesis, con lo cual no existiría la vida. Un poco lo que hicimos con la cámara recién, ¿no? Ubicarnos de manera tal de que la cámara nos tome a todos. No lo hicimos en ángulo FI todavía. Pero podríamos tener. Quizás estamos en resonancia y ya estamos en FI. Ya estamos en FI. Esto sería como, en esa proporción, ¿qué pasa con un cine? Lo que pasa es que FI es un número que está vinculado a la vida, básicamente, al desarrollo y a la vida. Esto, por supuesto no lo digo yo, simplemente soy un divulgador de esto. Esto se conoce desde hace años. Lo que pasa es que en los últimos 20 años se han ido descubriendo un montón de cosas en relación al, por ejemplo, al ADN, al número de Planck, que es el número que separa, digamos, el mundo cuántico de este. En todo está FI, en todo está este número. Entonces, y ahora, con el tema de los premios Nobel de Medicina, que repito, luego les voy a pasar el enlace para que vean, este relojito de FI, que es iterar un punto cada 137,5 grados, si uno lo solapa con el dibujo de estos médicos de los ciclos circadianos, por ejemplo, a las 7 de la mañana sucede tal cosa, a las 2 de la tarde tal cosa, encaja perfecto. Ah, mirá vos. Esto es nuevo porque es de esta semana. En realidad, Ariel se está convirtiendo en un traductor del número FI en nuestra vida cotidiana. Y esto se traspasa a una experiencia que estamos empezando a explorar. Y ahí es donde viene. ¿Y ahí cómo lo canchamos con esta comida viva? Con la alimentación viva. La alimentación viva en sí misma es muy poderosa. ¿Qué es? A ver, porque... Alimentación viva es una alimentación que no pasa por fuego. Todo lo que pasa por fuego pierde muchas propiedades. Entonces, la idea es, trabajamos con deshidratadores que emulan a las propiedades del sol. Entonces, vos en esos deshidratadores que se trabaja a 45 grados, que es una temperatura que no quemaría ninguna propiedad de los alimentos, podés hacer pastas, pizzas, tartas, tortas, wraps, bueno. Y conservando la esencia de lo que trae el alimento de la tierra. Naturalmente. El estado natural. Exactamente. No del almacén. Ahora me pongo en abogado del diablo. Digo, ¿y cómo? Pero ¿y el hombre con el fuego? Dicen que la evolución del hombre fue en gran medida a su cerebro porque supo cocinar los alimentos, las carnes y eso. ¿Vos creés que en este momento la industria está dándonos cosas sanas? No. Está todo dicho. No, claro. Es terrible. Si la gente leyera verdaderamente que hay en cada etiqueta y que es lo que estamos consumiendo, habría mucho menos gente enferma. Entonces, ¿no quiere decir que la cocción de un alimento de por sí sea nocivo, digamos, cocinar una carne, asar una carne, por ejemplo? Bueno, nosotros en Alimentación Viva no comemos animales. Ustedes no comen animales. Lo que sí recomendaría es que quien coma carne, trate de comer una carne orgánica. Por la alimentación de ese animal, digamos. Exactamente. Que si comen un animal, un pollo, que esté criado naturalmente. ¿Qué es lo que cuando comemos, qué comemos, qué nos queda? Porque cuando comemos comida viva, ¿qué nos queda? Te quedan todas las propiedades, todas las enzimas, todos los nutrientes. Por eso a nivel salud genera tanto una alimentación viva. Claro. Es como una potencia, es una comida viva, una alimentación viva, corresponde a quién llamamos, por ejemplo, la fruta. Verduras, brotes, los brotes se potencian mucho las propiedades al brotar una semilla. Y acá estamos empezando a hablar algo que, bueno, que en el laboratorio del disfrute, que está basado en gastronomía, tenemos que empezar que es un cambio de matriz de la falta a la abundancia. Nosotros estamos acostumbrados a comer para saciar el hambre. Pero la comida, la alimentación viva, tendría como otra ecuación. Uno se alimenta para nutrirse y potenciar su posibilidad. Y cómo hacerlo, digamos, la pregunta es, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué comemos, digamos? ¿Cómo hacemos la transición a la alimentación? Claro, ¿cómo llegamos hasta a conseguir estos alimentos, digamos? Sí, bueno, en este momento hay en Buenos Aires mucha gente haciendo productos orgánicos, verduras orgánicas. Yo tengo todo un listado de productores que te llevan y te hacen el delivery y te lo llevan a tu casa. Y hay gente que está muy bien de precios. Hay de todo, hay más caro, hay más barato. Porque se suele decir que es un más caro, mucho más caro, ¿no? No necesariamente. Hay algunos productores que se están ayornando bastante y hablan de que, bueno, que no debiera ser tanto más caro. Y producen una verdura buena, sin agroquímicos y... ¿Qué es lo que produce esta alimentación? ¿Qué ocurre cuando uno empieza a hacer la transición? Bueno, por ejemplo, hay un libro que es el del doctor Gabriel Cousen, que se llama Hay una cura para la diabetes. Cuando yo he dicho esto, a veces en grupos de diabéticos me miraban como diciendo, ¡qué absurdo! Y en realidad hay varios chicos que tenían diabetes, que son chef y están dando clases de alimentación viva. Ellos han remitido su diabetes con la alimentación. O sea que buena parte de las enfermedades que nos... Exactamente. Que sufrimos, digamos, tienen que ver con lo que metemos como alimento a nuestro cuerpo. Sin duda. Como dijo Hipócrates, somos lo que comemos, ¿no? De algún modo. Y nuestro alimento sea nuestra medicina. Más allá de las condiciones que, bueno, a veces dice la genética, te trae una predisposición para tal o cual cosa, pero bueno, después todo es gran parte del alimento. A ver, miren, en realidad la genética es una experiencia. Si la potencias en tu mejor versión, y esto es lo que ayuda a la alimentación viva, no va a expresarse. Es como una información que vos tenés, pero si no le abrís la puerta, no sale. Claro, ¿no? Exactamente. Como el que no es, como el que tiene tendencia, un padre fumador, y bueno, si uno no es fumador, evidentemente ya mejoró un poco las condiciones, ¿no? Claro. Quiero aclarar que Adriana no es fundamentalista, es una persona súper abierta, y que bueno, que eso es lo interesante también, porque acá no estamos en ningún club de fans de nada. No, no, por eso, por eso, por eso, no, no, por eso, por eso yo sabía que... Sí, yo creo que la transición... Cuando pregunté por las carnes, sabía que no comía carnes, pero también hay que pensar que hay un montón de gente que no se escucha que come, claro. Pero, pero usted está viviendo esta transición de una manera, a partir de haber ido a FI, Cuisine, no sé mi francés nombre, FI, este, usted, ¿qué está tomando ahora a la mañana? Muchos jugos, por ejemplo. Ay, bien, ¿y qué pasó con eso? Y bueno, ha cambiado buena parte de la alimentación en el sentido de que, en primer lugar, ya alimentado con tantos jugos de tanta variedad, ya uno descarta otro tipo de productos ya, porque ya tiene menos ansiedad, menos hambre, ¿no? Exacto, exacto. Menos desesperación. Esta es la época ideal para hacer esa transición. Sí, sí. Y los jugos verdes es lo primero que yo recomiendo, como también las leches de semillas, ¿no? Largar la lactosa. ¿Qué pedí para un día de la madre? Bueno, una buena licuadora para, por ejemplo, para la leche de almendras, para sacar... Este es un camino de ida, este es un camino de ida, hay que ir armándose todo el... Qué raro que una mujer pida para el día de la madre una licuadora, eso pertenecía a los tiempos inmemoriales. A los cuarenta, sí. Claro, ahora las mujeres quieren otras cosas personales, ¿no? Ella pidió... Vuelve, vuelve en obra, vuelve en obra la licuadora, creo. Seguro que vuelve en obra, vuelve en calma. En mi casa vos entrás y está todo el mundo concentrado y Luli que no toma tanto jugo, ahora sí va probando y se empezó a azucarar con dátiles. Bien, con azúcares naturales, eso es importantísimo. Pero el azúcar común no va. El azúcar blanca jamás. Sí, una stevia, sí, un azúcar de frutas, de dátiles, de pasas de uva. Eso es lo ideal de endulzar con esos productos. Además, discúlpame, es exquisito. O sea, yo hice la transición hace relativamente poco tiempo porque con Adrián nos conocemos hace muchos años, pero empecé con las recetas hace poco. Hice el yogur el otro día. ¿Y qué tal? Es espectacular. O sea, mil veces mejor, más rico que el yogur comprado. A ver, pregunto, ¿la leche era de almendras? No, todavía no la comió. No, pero todavía no la comió. No, porque no. No, porque no tengo licuadora. Bueno, tengo sal de almendras. Ya lo sé. Pero yo quiero preguntar, ¿cómo el leche de almendras? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? Es un molido de almendras. Son leches de semillas, en vez, son sin lactosa. Correcto. Ahora hay mucha gente intolerante a la lactosa en este momento. Entonces, activás una almendra, la dejas ocho horas en agua, eso lo que hace es que despierta enzimas que están dormidas, las enjuagás, las pones en la licuadora, las licuás con agua y ya ahí vas a sacar una leche, una base de leche. A esa base le agregamos un poquito de aceite de coco o de oliva para darle un poco más de grasa. Unos dátiles, un poquito de vainilla, la vaina de vainilla me gusta utilizar para usar el producto como lo que es, un remedio. La vaina de vainilla es un antidepresivo excelente, siempre cuento. Entonces, cuando uno ese producto lo pone con alcohol y demás, ya perdió un montón de propiedades. La idea sería utilizar... O sea, la esencia de vainilla no, tampoco. Ya es un producto fabricado, claro. Quizás cuesta un poquito más caro, pero tiene tantas propiedades que vale la pena. Y yo no sé si tendremos la suerte porque tenemos muy poquito tiempo, pero tenemos el alimento endorfinico número uno, que es el cacao. Exactamente, y para hablar de cacao tenemos a Nana acá. No sé si se podrá... ¿Qué es el cacao? Un minutito porque tenemos muy poquito, pero vamos Nana, algo del cacao, contanos, dale. No sé. Un saludo a todos. Vengo de Guatemala. Soy Maya, Maya Tzutujil. Voy a compartir este fin de semana con todos ustedes, con los argentinos, que para mí es un honor venir a compartir algo, no solo lo nutritivo. No solo es lo físico, sino que también. Si tenemos algo físico, tenemos una buena alimentación, una alimentación sana, pero cómo lo nutrimos, cómo está nuestra salud física, tanto como espiritual. Porque todo va de la mano. Lo espiritual es tan importante. Pero si tampoco sabes agradecer, si tampoco le abres el sentimiento, si tampoco le abres el cuerpo, las puertas a tu cuerpo, a tu espíritu, para alimentar lo espiritual que tenemos, pues igual muchas veces seguimos siendo enfermos. Porque les escuché que están hablando un poquito de todo, que también del premio Nobel de la salud, de la medicina. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Todo es medicina. La alimentación es medicina. Un plato de verduras es una medicina. Este fin de semana vamos a compartir la ceremonia del cacao. El cacao como una bebida ancestral, una bebida que nuestros ancestros, que desde nuestro Popol Vuh, como mayas, nos han heredado. Junajpu y Junajpu, que fueron los que nos dejaron desde la creación del universo, que según nuestro Popol Vuh, que esta es la semilla del amor. Es la bebida del amor, la bebida que te abre el corazón, no solo te relaja tus músculos, te da todo lo que uno necesita, sino que también te abre el espíritu para autoconocerte. ¿Quién eres? ¿Se puede asistir a esta ceremonia? Porque tiramos ahí que va a haber una ceremonia este fin de semana. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que sí, todos invitados, las personas que quieran estar, que quieran participar, a vibrar nuestra esencia, a vibrar nuestro espíritu, como seres humanos. Acá tenemos el folletito. Porque se van en lunes. Mañana sábado, 14 y 30, bueno, hay cupos limitados, en Caballito, Quito 4156. Bueno, yo voy a dar un teléfono, lo doy, porque por ahí hay gente que está interesada y quiere llamar. 6853-8930. 6853-8930. Bueno, ahí está. Este es un regalazo de las estrellas, del universo. Esto como un extra que tuvimos sobre el final. Bueno, chicos, nos tenemos que ir porque son las 12 y ya tenemos otro programa encima. Adriana, gracias por la visita. Seguiremos. Nana, muchas gracias por haber venido también. Y Ariel, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por invitarnos a compartir este espacio tan lindo. Bueno, nos vamos. Gracias, Tommy. Gracias a Javier. Ya llega Santiago Magrón, Radio Fotos, en el aire de comedios. En este viernes, se viene el fin de semana, un lindo fin de semana por delante. Mucho sol, que también es mucha vitamina B, ¿no? Que incorporamos en nuestro cuerpo. Y entrenando el amor. Así, degustando y estamos juntos. Chau, hasta el lunes. Buen fin de semana.